Buen tiro Buen tiro Aseguren el objetivo Cuartel identificado Lanzo adhesiva Es historia MQ-27 Dragonfire listo Cúbranme, recargo Cuartel asegurado Confirmado Sistemas BN a la espera Sistemas BN a la espera Sistemas BN a la espera Cuartel desactivado Cuartel desactivado Cuartel desactivado Delocalizado MQ-27 Dragonfire desplegado Cuartel general activo Cuartel general tomado Sistemas BN a la espera 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 Unidad canina aliada en la zona UAV aliado en camino ¡Va adhesiva! ¡Cúbranme! ¡Recargo! Voy a recargar, esperen ¡Cuartel activo! Cuartel general tomado Lanzamiento de MQ-27 Dragonfire listo Enemigo abatido Sistemas P.E.M. a la espera de órdenes Sistemas P.E.M. a la espera de órdenes Sistemas P.E.M. a riados detonantes Voy a recargar Enemigo abatido Cuartel comprometido Cuartel identificado ¡Va adhesiva! Sistemas P.E.M. a la espera de órdenes Es historia MQ-27 Dragonfire desplegado ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! ¡Va! 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 ¡Lanzo adhesiva! ¡Lanzo adhesiva! Cuartel general asegurado ¡Lanzo adhesiva! Confirmado ¡Va, reciba! ¡Tiene un vacío! Sigan presionando, vamos por delante ¡A moverse! Se le ha jugado Voy a recargar, esperen Cambio Sistemas P.E.M. a la espera de órdenes Han estado bien